Vamos a hacerle la broma al Chilotes que se me cae un billete de a 500 a ver que tan honesto nos sale Chilotes, ¿no? Ahí vamos, ahí está el Chilotes Ah, yo estaba buscando mi muñeco Ahí está, era mi muñeco Sí lo encontré, mi muñeco Ahí está Vamos a ver si lo recoge, ahí está el billete Vamos a ver su reacción del Chilotes Si ya lo vio o no No, creo que no lo ha visto Creo que no lo ha visto ¿No viste un billete Chilotes que se me cayó uno de a 500? La lámina La lámina ¿No lo has visto? Dale verga, yo había ido a la tienda y luego Dale verga Él lo quiere recoger Él lo va a ir a recoger Él lo va a ir a recoger Ya lo recogió Ya se le embolzó ¿Qué pasó Chilotes? Ah, sí lo encontraste tú? Sí, sí, la verdad Ah, ¿verdad? Sí, sí, la verdad ¿No? Sí, sí, la verdad